qué pasó no me digas te pegó cabalito y Melisa te acuerdas que cuando entramos al canal abuelos te decían antes como que te decían pechugo no pechuguita te decía si que a vos te decían así allá en por mi casa ajá así te decían porque es que te decían pechuguita y a vos te gustaba que te dijeran pechugot? Pechuguita, ajá pechuguita, no mejor que me dijeran Pinky 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 ellos también te decían Pinky es que yo antes era bien delgadita así como Pinky o sea vos eras delgadita más delgada que la Yami más delgada porque la Yami está no importa no está delgada Yami hasta tu mamá está trabajando miren un montón de pipiánepes aquí están todos mis primos bebichos miren todas estas pipiáneras todas matas son de pipiánepes por cierto esta esta que está aquí son pipiánepes pero primero tiene que ser una pero ellos se comen también ellos se comen en sopa para llegamos a la poza el remolino oh hola no te acordás uno que estaba aquí una vez haciendo café si aquella vez fue haciendo yogos y unos mongolitos ahí estaban haciendo café que les quedó lleno son los inicios del canal dos videos veníamos a grabar toda la tarde fueron para dirigir no porque son los inicios del canal no me da risa porque no llaman desde el ruedo miren que bonito está el río para bañarse Aquí está bonito para ir a hacer la careta Y si tiene camarones Qué chale mis patas Así era yo Ahí como Diego era yo ¿A qué quieres bañar? Por cierto Esta es la poza del remolino ¿Por qué le dicen remolino? Porque el remolino no tiene nada Oígalo pues Sí, eso Aquí está nosotros Nosotros la pagrinamos La pagrinamos La pagrinamos así Porque aquí se hace este remolino No está pagrinamos Sí Es por eso Aquí ponía un remolino Un remolino Por eso está el hoyo Y por eso está eso Es un jacuzzi Era como que aquí Y aquí estaba una cosa Como la que había metido en el club Que subía el agua aquí Y no lavo agua para eso Por eso está el hoyo Y no está la flor Por día Luego está el hoyo Y no peña Y no peña Ahí está la flor ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Deja de pelear! ¡Ey! 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 ¡Por Dios! ¡Ey! 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 ¿Vas a creer? Comenzaron con esto Y la melisa la que sufrió ¡Ey! 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 ¿Qué te pasó melisa? ¡Ey! ¿Te raspaste? ¡Ey! ¿Quieres ver? ¡Ah! ¡Sí va! ¿Qué más? ¡Ey! 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 Mira lo que hiciste con la melisa ves Y dijo por estar jugando con el chele Y cuando la.. el chele te la tocó con la espalda pues no vas a melas Pues sí, porque vos andas alborotado hoy ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ey! 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 No. ¡Ey! 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 ¿Quién sabe que es peligroso porque está bien liso aquí, es peña? ¿Quién está? ¿Ah? Mira, la madre. Y lo peor es que habla a la Melisa, le pasa todo. Mira. ¿Por qué solo a ella le cae todo? A ver. Cuaki, vamos, estamos a tirar a vos, Cuaki. Si tiramos a la Cuaki no le pasa nada. Ya tiraste a vos. Yami, ¿te vas a bañar, Yami? ¿Ah? Pero si está bando o no. Ahí te vamos a sacar. No, si no está bando ahí. Ahí paradas, puedes andar. Ey, ¿por qué ustedes siempre están decayendo? Es que ahí está liso y cuando los bichos me empujaron, me iban a raro. Pero en mi pona, dime. Quiero ganar una lisa en el agua y vamos a tirar más. Las pegas están ahí abajo. Y ahí me vas a ir pegando aquí. ¡Ale, Pe! Mira, si es un fruto. ¿De cabeza habías caído? No. De cabeza cayó. Si es un fruto, Joel. Bien, puedes pegar con una piedra. No hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. ¿Cabe cuáqui? Tírate. Vamos Quacky, vamos Quacky Vamos Quacky, vamos Quacky Vamos Quacky Chimmy Rey, Chimmy Rey, Chimmy Rey Mira, ves que no está feo Ya se tiraron Ya está feo ¿Listo? ¿Usted nos va a tirar? No, yo me voy a tirar las manos Que me vaya rayando aquí Que me vaya golpeando aquí Luego te va a tirar Chimmy Bien, bien Chóquela Vamos Chimmy, Chimmy Está rico No, yo me voy aquí Está rica la agua ¿Cómo? Está rica va Sí Ay, Chimmy Te quita hasta Tienes enojado ¿Todo? No, yo quita Imagínense ahora Allá 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 ¿Cómo se llama? ¿La poza del Perón? Sí Está rica el agua Sí Cami, vamos Cami ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Está rica ahí! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó Melisa? Le dio miedo a meterse aquí. Yami no se va a bañar. Joaquín, meterle a Yami aquí. Yami no está hondo. Los que los vamos a tirar aquí, venganse. Los que los vamos a hacer es una línea, todo. El que se va a tirar. ¿Vos, Yami? ¿Aquí vas a estar vos? Joaquín, te vas a tirar allá, vamos. Te vas a tirar, Melisa. Una sola línea vamos a hacer. ¡Vámonos! Una sola línea desde aquí, ven. En orden. Ahí los zambullan uno. ¿Ah? Ahí los zambullan uno. Los zambullen. Diego. Los zambullan uno. Si. El más justo, adelante. No más ganas, adelante. Aquí es el resto de ellos. Aquí es el resto de ellos. Ahí está. Vaya en orden. Bien. La primera. Aquí ve. Aquí ve. ¿Qué quiere el medio? Si la llave puede. Se paga la piedra. Se paga la piedra que está aquí. Se paga la piedra. A ver. Vaya La cosa es que los vayamos todos juntos Espira Diego, espérate Espérate Diego Quacky, ay Quacky Regresamos al siguiente video